Y voy contigo, Guillermo Segura, recorre las calles de la Ciudad de México desde muy temprano. Mi Memo, te escuchamos. Adelante, buen día. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo como siempre con gusto. Y te platico que anoche un joven de 18 años, reportado como extraviado en Ciudad de Zahualcóyotl, bueno, fue encontrado en calles de la colonia Roma Norte, luego de que sus familiares y amigos lo buscaron durante prácticamente todo el día y reportaron a las autoridades del municipio mexiquense, quienes en coordinación comenzaron a trabajar con autoridades de la Ciudad de México, dieron con este joven que andaba extraviado en calles de la colonia Roma, aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, dijo que pues lo subieron a ir por la tarde unos sujetos a un vehículo, que lo trajeron dando vueltas y que finalmente, luego de saber que no era a quien estaban buscando, lo dejaron libre, no sabemos a quién estaban buscando realmente, lo importante es que este joven regresó con su familia sano y salvo, vaya, pero con un gran susto definitivamente, luego de lo que pasó anoche. Carlos, así las cosas durante esta noche y madrugada, en las calles de la Ciudad de México.